Steven dice, no se me ocurre nada Steven, Ramón dice saltar Steven dice, no se me ocurre nada Steven dice, no se me ocurre nada Steven dice, no se me ocurre nada esta página que saca comentarios al random y lo que vamos a hacer en este momento es pegar el vídeo y aquí nos damos cuenta cuántos comentarios obtuvo el vídeo chicos como pueden ver este vídeo obtuvo más de 50 mil 700 comentarios chicos una cantidad de comentarios totalmente de locos y pues obviamente de esos 50 mil más o menos participaron unos 40 mil personas no más o menos entonces chicos recuerden participaron 40 mil personas y pues una oportunidad de 40 mil es algo que es un poco complicado no sea que el ganador de esta cuenta debe de tener muchísima suerte vuelvo y repito esta persona me debe de confirmar los datos de que sean las personas correctas y pues así verificamos y así nos damos al proceso de la entrega de la cuenta chicos bueno me disculparán si me demoré un día entregar esta cuenta es porque estaba muy ocupado tenía cosas por hacer y bueno ustedes ya me entenderán chicos así que vamos a adelantar este vídeo porque pues tenemos que esperar de que estos comentarios carguen hasta 50 mil y pues yo sé que se va a demorar unos par de minutos así que nos vemos chicos ya saben el comentario que vamos a elegir al random es un comentario totalmente pues así de la nada chicos simplemente es cuestión de suerte la persona que se gana esta cuenta es de total suerte es tengo en cuenta soy muy sincero de que ganarse esa cuenta es muy difícil son muchos participantes pero aún así tienen chance chicos y recuerden que este canal va a seguir trayendo sorteos sorteos y sorteos mucho más adelante chicos así que pendientes con el canal activar la caparita porque muy pronto traeré sorteos y muchos más grandes que este chicos así que nos vemos hasta el final de los comentarios y bueno chicos aquí ya cargaron todos los comentarios de verdad que esperé como cinco minutos de que cargaran estos comentarios hay que tener en cuenta que son 50 mil comentarios chicos más de 50 mil comentarios y pues sinceramente chicos les deseo mucha suerte a todos sinceramente es cuestión de hundir un botón y sale un ganador al random de todo desde este poco de comentarios de este poco de participantes entonces deben de entender estos chicos otra cosa si este comentario que salga aquí en pantalla tiene más de dos o no comentó de la manera que yo exigí pues simplemente se escogía otro y ya está así que chicos suerte a todos y vamos a escoger a este ganador chicos solamente hundimos aquí y vamos a ver quién es el ganador salió no 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 comentó de la manera correcta chicos no comentó de la manera correcta le faltó numerales le faltó numerales no solamente era comentar eso era comentar otras cosas entonces pues lo siento pero comentaste de la manera incorrecta vamos a elegir a otro ganador chicos elijamos otro ganador y este si se lleva chicos este si se lleva la cuenta chicos como pueden ver comentó de la manera correcta comentó numeraltc al otro no comentó eso y pues simplemente por ese sencillo paso que yo les expliqué de que deben de comentar así se llevó la cuenta el señor diego guerrón en felicidades para este crack ya sabes por favor escribirme a mis redes sociales para ya confirmar tu cuenta que aquí pues obviamente queda guardada simplemente es hundirle aquí pues esto me direcciona a youtube y simplemente pues yo le tomo es fin a esto comparto este canal copio su link y pues así verifico muy sencillamente cuando tú me escribas me mandes tu canal que éste sea el tuyo y pues simplemente así verificamos de que ésta sea tu cuenta y pues así te encuentre así te entregó la cuenta pues de lo que estaba sorteando chicos así que eso es todo simplemente por reventar ese botón de me gustas le recomiendo mi último vídeo que subí de los 50 drops de verdad está muy bueno y pues simplemente que los revientes de like así como todos los vídeos que yo subo diariamente ya sabes cae suscríbete por favor activa la campanita para que no te pierdas de ningún próximo vídeo y recuerden chicos este no va a ser el único sorteo a lo largo del canal seguir trayendo mucho más sorteos y entre más grandes llegamos más grandes son los premios así que eso es todo chicos suerte para esas personas felicidades y pues para la próxima los que no ganaron suerte chicos les deseo suerte para los próximos sorteos porque habrán muchos muchos sorteos más y ustedes van a tener chances gratis de obtener más cosas así que eso es todo bye bye chicos se cuidan besitos a todos abrazos y nos vemos hasta un próximo vídeo y espero que disfruten del siguiente vídeo bye bye y hola chicos y chicas de esta más comunidad de free fire como si fuera del vídeo espero que se encuentren muy bien porque yo sí excelente hago por el hecho de que hoy chicos estamos en una sala personalizada haciendo simón dice pues en este caso sería steven dice bueno esta partida es una sala privada que nos brindaron los administradores del juego pues ya saben que por ser youtuber me dieron estas salas y pues estamos disfrutando no ya hice directo jugué con suscriptores ahora es el turno del clan poder disfrutar y en este caso vamos a hacer un un steven dice no un simón dice sino que un steven dice esto es muy popular esta idea no me la creé yo tenga claro tengan en cuenta que esta idea ya se vendría haciendo de fornay se la vi un día pues a lolito ya lo han hecho aquí en free fire pero en este caso lo vamos a hacer nosotros el clan tese lo vamos a hacer aquí con estos integrantes no chicos bueno vamos a quedar aquí exactamente aquí en el medio muchachos para que se vea todo más chido aquí en el medio por favor todos armen la fila listo chicos entonces todos preparados escuchan perfectamente no hay ningún no hay ninguna falla yo voy a tener mis ojos bien abiertos pendientes lo que yo diga recuerden que es steven dice si yo digo otra palabra se joden es steven dice y hacen lo que tienen que hacer vale atenderme ok que sea respóndame ok listo listo todos quietos en este momento steven dice todos quietos bueno bueno steven dice todos acostados listo listo en la pierna en la pierna en la pierna en la pierna Bueno, bueno, no pasa nada, no pasa nada, Steven dice arrodillado. Bueno, Ramón dice saltar, Ramón dice saltar. No, ese fue el primero que saltó, ese fue el primero que saltó, no, listo, no, ese fue el primero que saltó, solamente salta el primero que no entendió, bueno, hey, una notica, todo es comentar Rick Santiago por eso, bueno, Steven, Steven, Steven dice dar un puño en el aire, no, parce, la coneja mató a uno, la coneja mató a uno, no, Raúl, hey, acepte su error, no, papi, acepte su error, bueno, era Raúl, digo dar un puño, digo dar un puño en el aire, le pego un puño del lado, bueno, quietos, 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 hey, cuando yo no diga nada, porque se mueven, porque se mueven cuando yo no digo nada, porque se mueven, porque estamos rellenando el espacio, hágale buena esa, listo, listo ya, bueno, está descamisando un poquito, hágase del otro lado, bueno, Steven, Steven, dice, no hagan nada, Steven, dice, a ver, el del micrófono feo, Steven, dice, ay, no me jodas, Steven, dice, Steven, dice, silencio, 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 Steven, dice, no se muevan, Steven, dice, mira, Jero, saltar dos veces, Bueno, quietos, quietos, ¿pa' qué se mueven, quietos? Steven, dice, todos parados, bueno, no vi, no vi, no vi, la verdad no vi, la verdad no vi, Steven, Steven, creo que salto, no, 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 Ramón dice saltar Deje de matar Deje de matar Deje de matar No Antonio Antonio jamás te vas a ganar un traje de comando Sí perro Bueno Steven dice hacer silencio Steven dice voltear a mirar Para atrás Ese guasón se tardó Mucho Ese guasón se tardó Ese Steven está como Una ruleta leyendo a quien mata Pero sicario ¡Pun! ¡Pun! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Una su chico? ¿Aca hay fama? ¿Pero si yo no hice nada? No Yo digo que no se muevan y se mueven Digo que no se muevan y se mueven Peguen, peguen, peguen más Peguen, peguen más Peguen, peguen Peguen, peguen Doy la orden para que se peguen Doy la orden para que se peguen Peguen, peguen, peguen Peguen, peguen Curan, gurú Curan esos huecos Peguen más Peguen eso Peguen Eso Listo, listo, listo Listo Instalamos Gracias Santiago dice acostados Steven dice salten ¿Qué último fue este? ¿Este es cara? ¡Ti maleta, ti maleta! ¡No, yo qué! ¿Yo qué? ¡Papi no salto! ¿Cómo que no? Yo fui el primero en saltar No, no Yo lo estoy viendo Sí Yo fui el primero en saltar Yo lo estoy Yo fui el primero en saltar Uy, qué bueno Uy, qué bueno Es tan sabroso Escucho de buena Yo fui el primero en saltar Listo La zona llega Rápido, rápido Steven dice Saltar tres veces Uno, dos, dos, tres Bueno Steven dice acostados Steven dice saltar y acostarse El de máscara, el de máscara, el de máscara Steven dice dar un círculo sin moverse Velo, velo, velo Así a la zona, así a la zona No, ya van a acabar, ya van a acabar Ramón dice saltar dos veces Steven dice girarse, sí, moverse Corra, corre a la zona, zona, zona ¡Puere, Steven! No, agarré Línea, línea, línea Línea Hagan una línea Hagan una línea Steven dice matense todos Acá, acá Una línea Listo Pero pegados, 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 pegados 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 Ahí, ahí, ahí Listo Steven Pare Eso Steven dice maten al que tienen al lado derecho Ya, ya, ya murió uno Ya murió uno Ya murió uno Listo Steven dice saltar Steven dice saltar Steven dice saltar Ay, el medio El medio El medio Ay, se me quedando Steven dice Steven dice El que me mate primero Listo, ganó Santi Ganó Santi, ganó Santi Ganó Santi Esa es verdad, es verdad, es verdad Esa es la única forma que se gana algo Y muy buenas chicos Espero que les haya gustado esta partida Reventar ese botón de me gustas Y nos vemos hasta un próximo video Bye, bye